Esas razas consideradas peligrosas en barrio Villa Libertador, un pitbull que atacó a una nena, está en grave estado en el hospital de niños. Un descuido obviamente, el perro estaba atado, pero bueno, en el juego, en el patio que estaban haciendo los chicos, se acercó demasiado y se produjo el ataque. Ahí está Mateo Lago en ese tema. Lalo, Jorge, buenas noches. La verdad que horas dramáticas están viviendo los familiares de Milagros Tiziana González, esta niña de 9 años de Villa Libertador que fue atacada en horas de la tarde por un perro pitbull. Como decían ustedes, estaba atado. Esto ocurrió accidentalmente cuando la niña se acerca a este perro y bueno, se producen las mordeduras que le han afectado la garganta, el cuello, la cabeza y que en estas horas está en estado crítico. La última información indica que la estaban interviniendo, pero realmente el pronóstico es delicadísimo. La familia está guardando noticias porque, claro, ya van varias horas de intervención, está alojada en este momento en la UTI, aquí en el hospital de niños. Vamos a compartir algunos detalles que nos daba el comisario Diego Cambronero que relata qué fue lo que sucedió en horas de la tarde en Villa Libertador cuando, insistimos, una niña de tan solo 9 años sufrió un grave ataque por parte de un pitbull. Lamentablemente, desde las 16.40 horas, recibimos a nuestro teléfono de emergencia un llamado en donde nos daba cuenta que en el hospital Príncipe de Asturias había ingresado una menor con varias heridas por mordeduras de un perro o de un can. A partir de ahí se llega el personal policial, hace las primeras averiguaciones. Cuando ya llega la policía no estaba la menor, debido a sus heridas fue trasladada de inmediato al hospital de niños. Bueno, el personal policial sigue haciendo sus tareas, se ubica el domicilio, se sacan algunos por menores, pero bueno, lo principal era la salud de la niña. Nos llegamos al hospital de niños y bueno, nos damos con una situación crítica de la menor, ya está en terapia intensiva, está con respirador artificial y bueno, tiene varias mordeduras o múltiples mordeduras por parte del perro y bueno, su estado de salud es crítico. Entiendo que hay mordeduras cerca del cuello, la garganta. Sí, tal cual, en el cuello, la garganta, en su cabecita, en otras partes de su cuerpo. ¿El pitbull se encontraba atado en el momento que ataca a la menor? Sí, si bien es materia de investigación, en los primeros indicios que nos dan algunos testigos ocasionales es que, bueno, la mamá de la menor, esa amiga de la señora que vive en el lugar, sería habitual que la nena va a jugar a este domicilio, a esta casa. En un descuido o parte del juego, la nena se va hacia el fondo del domicilio y bueno, es ahí donde el perro ataca a la menor. Habría estado atado, son circunstancias que se van a determinar a posterior. Vuelvo a repetir, en los primeros indicios que tenemos de testigos, habría estado atado y bueno, es ahí cuando la agarra a la menor. ¿Han trasladado, incautado al CAN? Sí, ya se entregó el procedimiento, lo entregamos de oficio, la justicia pidió, el Ministerio Público Fiscal pidió la participación de Policía Ambiental y bueno, ya el CAN está al resguardo de la Policía Ambiental. Bien, hasta ahí entonces las precisiones que nos daba la Policía de Córdoba, horas dramáticas, insistimos, vive la familia que está aquí esperando novedades. La menor está alojada en este momento en la UTI con intervenciones varias tratando de, bueno, compensar, estabilizarla. En un principio fue trasladada al Hospital Príncipe de Asturias, después derivada aquí al Hospital de Niños. Dan cuenta los médicos de una importante pérdida de sangre y otra vez, lamentablemente, hay que hablar del ataque de un perro peligroso a una menor en este caso y todo el daño que ha generado en la salud de esta pequeña que, insistimos, se debate hasta ahora entre la vida y la muerte.